¡No! ¡Por favor, no! Hola, les presento a mis dos mascotas, Yoko y Pirata. Ellos son muy juguetones. Les gusta divertirse y bañarse juntos. Son muy traviesos. Muy inteligentes. Pero muy, muy inteligentes. ¡Pirata! Y además están enamorados. Un día nos fuimos de viaje con mi abuela. Y ellos no querían irse. ¿No quieren salir? Mientras estábamos de viaje, dos ladrones estaban robando mi casa. Pero no contaban con que mis dos perros, los más inteligentes del barrio, estaban cuidándola. Si vieron la película Mi Pobre Angelito, no se pierdan en el cine mi película Mis Peludos Angelitos. Con Yoko y Pirata se divertirán de principio a fin. No son perros. Son hombres lobos. Chicos, lo pueden ser. Próximamente solo en que sí nos parecen los elevatorajes. bodies homework En el medio le parás Gracias.